cómo están amigos les habla carlos velasco los invito a este tutorial estamos realizando aquí para que conozcan cómo se trabaja el combinator de nuestro reason 5 combinator es una herramienta muy poderosa de grandes condiciones para ya sea para tocar en vivo o para hacer arreglos y bueno como su nombre lo indica esencialmente es para combinar dos o más módulos de sonido de efectos etcétera bien entonces para efectos de este tutorial vamos a hacer lo siguiente una de las grandes aplicaciones que puede tener me parece muy útil por ejemplo creamos un combinator cierto dentro del combinator vamos a crear un pequeño mezclador se llama el maizer line maizer 62 clic derecho acá y creamos un sonido de vamos a crear un sonido de piano vamos a hacer lo primero que todo con el piano este es el piano lo marcamos siempre vamos a marcar y ahora vamos a colocar un strings vamos a colocar un strings el nn 19 entonces vamos a colocar aquí big strings que me encanta big strings big strings eso es si tocamos siempre hay que marcarlo vamos a marcarlo vamos a marcarlo vamos a marcarlo vamos a marcarlo si si yo sé que algunos van a decir que como puedo trabajar como puedo trabajar yendo radio al fondo pero bueno eso no importa ok ahí tenemos el string vamos a bajarle un poquito el string vamos a bajarle un poquito acá vamos a bajarle como me recuerda la la pcr no en la yamaha listo ahora en esencia no ese es el primero el primer digamos que la primera utilidad que tiene este combinator para nosotros es la de combinar por ejemplo dos sonidos también podríamos combinar por ejemplo la trompeta y el string por ejemplo simplemente llamemos la trompeta acá de mis samples vamos a colocar la trompeta brillante la trompeta brillante donde está aquí está vamos a colocarla vamos a instalarla cambié el piano el sonido de piano por la trompeta brillante listo escribimos piano aquí vamos a cambiarlo por trompeta quiero decir listo ahí está el string listo vamos a dar una cosa por ejemplo vemos que la octava del string no nos no nos suena como ideal cierto vamos a cambiarle la octava al string eso se lo vamos a cambiar no en el módulo del 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 n 19 no sino en el en el combinator lo que lo hace mucho más útil vamos a darle click a show programmer y vamos a señalar aquí donde dice strings cierto y damos click y aquí donde dice transpose acá vamos a subirle una octava vamos a subirle una octava damos click derecho perdón click izquierdo o sea click simplemente y subimos hasta 12 hasta 12 hasta 12 a ver ese me gusta más etc 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 listo magnífico bueno vamos a colocarle una rever particular es decir la rever podríamos colocarse en la en la en el mixer principal cierto pero si queremos que darle un carácter a nuestro a nuestro combinator en este caso de la trompeta con el string podemos darle una rever siempre y dejarla exclusivamente para esta combinación que estamos haciendo nos paramos aquí donde dice aux retorn le damos botón derecho y vamos a crear mi bien abanderado y ponderado bueno coloquemos este rv7 digital rever vamos a colocarle ese listo una vez colocado dejémosle el hall que trae por descontado una vez colocado entonces con el botón rojo sobre cada canal vamos a colocarle la cantidad de efecto que queramos ya se oye no también a las strings ahora podemos incluso dejar solamente los strings con la rever etc etc pero si denme un poquito de rever a las trompetas también un poquito más a los strings no hay que exagerar nunca la rever un secreto de la rever es no exagerarla un poquito menos un poquito menos en ambos casos un poquito menos listo eso es esta trompeta va de una vez con su rever al momento en que la instalemos vamos a salvar este combinator vamos a salvar este combinator vamos click acá en donde dice salvar patch listo donde la este guardando vamos a colocarle ya tenía una trompeta mariachi previamente hecha pero vamos a ponerle a esta trompeta trompeta mariachitos ustedes pueden ponerle el nombre que quieran salvar listo ya y cuando queramos como verán queda aquí con esto listo ahí la tenemos magnífico bueno estén pendientes del siguiente tutorial sobre el combinator que también les va a ser muy útil un abrazo carlos velasco desde colombia